Se hizo tendencia el desdén de Pamela Sued a Tokicha mientras ella estaba grabando en directo el concierto de Bad Bunny. Fernando González, colega mexicano radicado en República Dominicana, a él no le fue indiferente la reacción de Pamela Sued y va a reflexionar sobre ese tema acá en donde se cae el show. Seguramente que tiene una opinión sobre Tokicha, con la cual, con toda seguridad, yo no estoy de acuerdo. Bueno, yo voy a iniciar esta charla diciéndote, Neudis, que para mí Tokicha es la artista dominicana más destacada a nivel mundial de la República Dominicana por muchos años. Por muchos años, les guste o no les guste a la mayoría del pueblo dominicano, Tokicha ha llevado su música a varios países del mundo y se ha dado a conocer la República Dominicana gracias a su música. Para mí, lo que está haciendo Tokicha es cultura. Es una expresión natural del pueblo dominicano en lo que ella hace y por consiguiente me parece que es bueno que exista. Que a Pamela Sued o que a algunos comunicadores de alto prestigio no les guste, no se sienten identificados con su música, con lo que ella representa, cómo se desenvuelven los conciertos, cómo se desenvuelven las entrevistas, todo lo que ella hace no quiere decir que no es la mejor artista ahora mismo en la República Dominicana. Entonces, me parece que han sido injustos en criticarla, en satanizarla, en maldecirla de alguna manera. ¿Ha tenido tiempo para sentarte a reflexionar sobre las críticas que se le hacen a Tokicha? Tokicha, de la misma manera que has tenido tiempo para sentarte a evaluar el arte de Tokicha. Claro, la misma, porque es que yo no dije arte, pero yo no dije arte, es cultura lo que está haciendo. Si tomamos en cuenta la definición del diccionario de la Real Academia Española, dice cultura es el conjunto de ideas, de costumbres de un pueblo. Y Tokicha tiene ideas para generar música, tiene ideas para poder plasmarlas en sus canciones, más allá de que utilice palabras coloquiales que ustedes mismos inventan, o sea, el mismo Pruebo Dominicano se ha inventado esas palabras que muchas veces te pueden chocar, pero finalmente es una expresión del barro, es una expresión de la juventud dominicana. Pero mira cómo es la circunstancia, lo que he reflexionado yo. ¿Qué clase, qué clase social asistió al concierto de Bad Bunny? Respóndete tú mismo. No fue la gente más marginada de este país, no fue la gente más deprimida hablando económicamente. Fue clase media y clase media alta que abarrotó dos veces el estadio olímpico. Es el escenario más grande de la República Dominicana. Esa clase media y esa clase media alta fue la que abasionó a Tokicha. Ellos, los primeros popis, esos popis que yo te estoy diciendo, son los primeros que vocean y cantan a Tokicha. Y sin embargo, hay comunicadores, hay gente de opinión pública que está criticando ese show, que está criticando lo que es Tokicha. Pero a quien deberían de criticar es a esos popis, a esa gente que se supone que al ser de clase media alta o media alta, tienen un cierto nivel de educación académica y un cierto nivel de educación familiar en valores y principios. Pero resulta que sus mayores consumidores son ellos. Pero si tú me dices a mí cuáles son las críticas que le hacen a Tokicha que para ti no merecen ser y a las que tú le das el calificativo de injusto, quizás sería enteramente más fácil porque yo estoy de ese lado. Pero ¿cuál es la crítica que tú has escuchado que te parece injusta? La crítica es esa vulgaridad en la que utiliza para cantar, la forma en cómo se desenvuelve en el escenario, todo ese tipo de vulgaridad que llaman algunos conservadores que les hace shock, que les afecta porque hay mucha gente dominicana que dice yo no me siento representada por Tokicha, yo soy dominicana, pero yo no me siento representada por ese tipo de canciones y de ese tipo de música. Pero sin embargo la cantas o sin embargo hay esa comunión entre el artista, lo que canta y el público. ¿En qué sentido según tú se da esa comunión? Se dan desde el punto de vista de que, insisto, una gente que tiene un cierto nivel académico, un cierto nivel social, económico, van y acuden a los conciertos de Tokicha. Son los que lo cantan. Yo he visto gente en las famosas popis de ciertas universidades, que lo voy a decir, Unive, Pocamani y demás, cantando a Tokicha en sus carros, en sus radios de sus carros, tienen a Tokicha. Yo quiero saber si los papás de esa gente saben que sus hijos están consumiendo ese tipo de música. Pero finalmente es cultura, finalmente lo que está haciendo Tokicha, y eso es lo que yo defiendo, es cultura, es una expresión del mismo pueblo, pero que ya ni siquiera es de las clases marginales, es de la propia clase media baja y clase media alta. Oye, yo no discuto que sea cultura. No me parece extraño que la clase media alta esté consumiendo una música que comenzó siendo consumida por la clase baja. Con el mismo Dembow, con el reggaetón en su momento, tanto en Puerto Rico como en República Dominicana, ocurrió lo mismo. A eso yo le llamo entropía social, simplemente un fenómeno va de donde hay más a donde hay menos. En este caso, los más son la clase baja y los menos son la clase media, clase media alta, hasta que el fenómeno como tal termina homogenizándose. La misma lógica del mercado musical te obliga a empujarlo en ese sentido, porque un producto, para ser cada vez más exitoso, necesita convertirse en un fenómeno mainstream. Y para que eso se dé, tiene que invadir varios ámbitos de la sociedad. Ahora bien, te hice la pregunta de en qué punto se combinan, porque prácticamente esa lírica vulgar, que muchos le critican a Tokicha, la crítica superficial va en el sentido de la lírica como tal. Pero llevándolo superficial a un nivel complejo, que es a donde voy yo, aquí el problema es, número uno, que Tokicha en su riqueza lirical, si cabe la palabra, me parece más un oxymoron eso. Déjalo en su lírica. Sí, en su lírica, ella no sale del ámbito sexual. Y si bien es cierto que lo sexual es gratificante y placentero en el ámbito de lo humano, esto solo es gratificante y placentero en el sentido de que el ser humano es algo más amplio. Si el ser humano se redujera solamente a la actividad sexual y al placer que la misma conlleva, créanme que el sexo no sería tan glorificado, porque no sería entonces tan gratificante. El acto sexual es a ese nivel de placentero, por el simple hecho de que existen elementos por encima de él, por cierto, culturales, que hacen que trascienda y que se vea el acto sexual desde arriba hacia abajo. En pocas palabras, hoy en día nos hemos desarrollado con esa veneración y apego al acto sexual como elemento de placer, simplemente porque tenemos una cultura más compleja. Pero cuando tenemos un elemento dentro de ese universo cultural que lo limita todo al sexo, simplemente está provocando que el ser humano involucione y vuelva a una etapa instintiva de la cual hace mucho tiempo nosotros ya salimos. Por eso es que la lírica procas, la lírica soes de Tokicha es tóxica, porque nos devuelve a un ámbito del cual ya nosotros evolucionamos quizás hace millones de años, cuando en efecto el ser humano procuraba tener como prioridad el acto sexual para así garantizar la supervivencia de la especie. Pero hoy día no es así, hoy día no es así, porque hoy día ya el ser humano puede decidir, el ser humano puede decidir no reproducirse y eso no conlleva un estigma social. Y no conlleva a que no tenga sexo, porque puede dar sexo por negocio. Entonces ya ahí se desvirtuó lo que tú me estabas diciendo. Entonces cuando tú llevas el punto a ese nivel, tú te das cuenta de que su lírica no tiene razón de ser, al menos no para mí. Pero mira, el hecho de que yo de alguna manera defienda Tokicha no quiere decir, no quiere decir que yo esté de acuerdo en esa lírica vulgar que ella está utilizando. Yo lo que estoy defendiendo, lo que yo estoy cuestionando es que la atacan de alguna manera en esta doble moral de decir, bueno, la gente que es de barrio, la gente que está marginada, la gente que no tiene recursos económicos es la que consume la música de Tokicha. Porque Tokicha viene del barrio, viene de un sufrimiento personal, era prostituta, etcétera, etcétera. Pero quien consume realmente esa música son los popis, son la clase media alta y media baja de este país, porque fueron los que llenaron el estadio. Hay algo, yo no te discutiría eso, pero la doble moral no es un fenómeno de una clase social. Hay doble moral en los discos, en la clase media, y hay doble moral también en la gente pobre. Ahora, ¿qué yo veo? Yo veo que si tú me dices, bueno, sobre la moral, porque incluso la gente hace eso, yo te diría, bueno, pero es que el que hace eso en su vida privada no anda pregonándolo. El que hace eso en su vida privada no anda vendiéndolo, ella anda exaltándolo. Y a mí en particular se me antoja que lo que está haciendo Tokicha es sacrificando la privacidad, porque en efecto ella está exponiendo su privacidad. Pero ya es una libertad de ella, ya es una libertad de ella que no puede ser cuestionada por nadie. Vivimos en un país democrático, ¿verdad? La República Dominicana es un país de libertades y de democracia, o me equivoco. Y Tokicha tiene toda la libertad de exponer su vida sexual o de exponer sus letras sexuales como tú la tienes, como yo la tengo. Pero es que yo la tengo. Que mucha gente no lo haga porque quizá eres conservador, que tú no tienes tanta mente tan libre, tan liberal, pero Tokicha sí, para Tokicha es normal, para Tokicha es natural mostrar esas sexualidades de cómo se viste hasta cómo se mueve en el escenario. Pero mira, ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando surgen los Beatles, por ejemplo, allá en los principios de los años 60? También los catalogaban como música rebelde, música que no le causaba ningún beneficio a la sociedad. Y mira lo que fueron los Beatles. ¿Qué pasó después o un poquito antes con Elvis Presley? Elvis Presley llegó a la policía a bajarlo del escenario porque le prohibieron mover la cadera como él la movía. Había empresarios que lo contrataban y le decían a su representante, mira, yo voy a contratar a Elvis Presley, pero tienes que prohibirle que no se mueva como él se movía. ¿Ustedes recuerdan el pasito que hizo muy famoso Elvis Presley del movimiento de cadera? Para la sociedad norteamericana era lo más vulgar y lo más ofensivo que existía en ese momento. Y lo llegaron a bajar del escenario y lo metieron preso por el baile porque ni siquiera sus letras tenían ese contenido sexual. Entonces, ahora, con Tokicha, que la quieren satanizar porque no me representa como dominicana, porque es muy vulgar, porque utiliza palabras obscenas. Bueno, pero es que es cultura, es lo que ella está haciendo. Bueno, yo no te discuto con esa cultura, pero es una cultura degradada. Pero es cultura, como tú lo quieras ver, y la responsabilidad de que tus hijos o mis hijos escuchen esa música es de nosotros, no es de Tokicha. Tokicha está haciendo lo que le gusta, Tokicha está haciendo negocio. Y recuerden que la música es un negocio y si a ella le funciona un producto y que ese producto está lleno de malas palabras, de lenguaje coloquial dominicano, y eso le hace ganar dinero y eso le hace catapultar su carrera, le hace rozarse con Madonna, le hace llenar varios teatros o foros o estadios internacionales, es destacada. Es decir, que tenga talento en el sentido de canto, de música, yo no cuestiono eso. Lo que importa es que la música dominicana representada en Tokicha está teniendo mucho éxito y gracias a eso la República Dominicana se está conociendo más. Mira, antes de culminar este comentario, yo lo que veo es que tú tienes un estándar muy ligero del éxito musical. Y de hecho, no te culpo porque de repente hay muchas personas que lo están comprando. Me explico. El hecho de que Tokicha haga un featuring con Madonna, el hecho de que Tokicha de repente mañana salga con The Weeknd, el hecho de que Tokicha vaya a un programa X en Estados Unidos, y así sucesivamente, ¿tú estás basando el éxito musical de un artista en un featuring? No, yo no estoy basando en el featuring, yo estoy basando en lo que... Yo te voy a hablar de éxito musical, por ejemplo, es Black Album de Metallica, que vendió más de 30 millones de copias. Éxito musical, por ejemplo, es The Wall de Pink Floyd, que es un álbum icónico. The Kiss, de rock and roll, también. Para mí eso es éxito musical. No, el éxito, pero tú lo estás viendo desde el punto de vista de ventas. Tú lo estás pasando en featuring ya, en featuring. No, tú lo estás viendo desde el punto de vista de ventas. Que ella hizo un cameo, con menganos, su tanejo. 30 millones de ventas, pero todo lo que ha vendido y toda la gente que escucha Tokicha, todos los views que tiene Tokicha, Tokicha fue a México, fue un éxito. Tokicha fue a Los Ángeles, llenó el teatro novo, que no cualquiera lo llena, con éxito total. Es decir, el éxito viene en la medida que el público reacciona ante un fenómeno como ese. ¿Cómo viene el éxito? Llenando los estadios, llenando los foros, viendo su video, teniendo view. Mira, no es la primera vez que eso ocurre en la cultura musical. Un fenómeno tan tóxico, tan decadente, tan asqueroso como el de Kurt Cobain, el de Nirvana, o sea, una música que no aporta humanamente absolutamente nada a quien la consume. Esa es la versión de Tokicha de la sociedad norteamericana. Es cierto que hay una crítica en la lírica de Kurt Cobain, pero créanme, o al menos yo lo veo así y defiendo mi postura. El que consume a Nirvana y el que permite que el mantra de Kurt Cobain llegue a su cerebro, es un ser humano que como proyecto de vida se perdió. O sea, Cobain es la toxicidad hecha música y fue un fenómeno colosal a un punto tal de que está en el listado de las bandas más influyentes del rock. Pero a mí que me importa eso. Yo no tengo que dejarme influenciar por un estúpido listado de las figuras más influyentes. Pero eso lo decides tú como consumidor, pero como fenómeno comercial, como fenómeno de la música, como fenómeno de la música norteamericana fue un éxito. Y eso es lo que está haciendo Tokicha. Tokicha y Kurt Cobain, voy a decir algo que a muchos le parecerá una herejía. Y puedo ampliar sobre eso en otro corte. Tokicha y Kurt Cobain es el mismo fenómeno social. Qué bueno, yo lo aplaudo, yo lo aplaudo, yo lo aplaudo, yo aplaudo a Tokicha por eso, por ese fenómeno, no por la educación. Lo dejamos ahí y nos vemos en otro capítulo de donde se cae el show. Comenten ahí abajo si les agrada Tokicha.